Primera vista, desde el día que me di, Cúpido lanzó la flecha y me enamoré de mí. Si me declaro mi amor, ojalá diga que sí, Sufro de solo pensar, que yo me rechace a mí. Me odiaré si me rechazo, y si es sí, seré feliz. Recuerdo fue una mirada, y me enamoré de mí. Cuando me encuentro conmigo, me dan ganas de abrazarme, De acariciarme las manos, de tocarme, de besarme. Pero me asalta el temor, de que me digan que no. ¿Qué dolor me causaría, si me rechazara yo? Espero que me resulte, y que me diga que sí. Nada me hace más feliz, que enamorarme de mí.